Monarcas Morelia enfrenta a Toluca en el partido que abre la actividad del día de hoy. Al terminar, Santos y Cruz Azul se verán las caras en Torreón en la presentación de los laguneros en este torneo. El sábado Atlante recibe a Veracruz. Pachuca se enfrenta a Tigres en el debut de los de Ferretti después de no jugar la primera jornada. Monterrey cayó en su primer duelo y ahora recibe a Puebla que empató con Pumas. Atlas que dio muestra de gran... Bueno, este tema ya lo tocamos hace ratito, pero una anécdota de Martino que estaba por ahí en algunos diarios y que la hora que ha sido convocado o llamado ya contratado para el Barcelona, es que en la despedida del Tata Martino, por ahí de 1996, con el Newell's, como jugador con el Newell's, Olds Boys, que es su equipo a morir del alma, le están haciendo la despedida en el estadio, estaba llenísimo el estadio de las tribunas y estaba como niño, como pequeño, en los chavitos que llevaban los balones y que hicieron un espectáculo para su despedida, Messi. Y en esa despedida, Messi empezó a tocar el balón y empezó a gambetear el balón y todo el mundo le gritaba, marado, marado, marado. Ahí fue como conoció el Tata Martino a Messi. Qué bueno, Messi ahora lo va a tener, ¿no? Ahí su padre, bueno, idolatra a Tata Martino. Entramos a fútbol mexicano, rapidísimo. No tenemos tanto tiempo, entonces jornada dos, jornada tres, que es jornada doble, inicia hoy con los partidos de Monarcas frente a Toluca y con el partido de Santos contra Cruz Azul. Santos que está debutando porque no ha jugado contra Chivas y después tenemos partidos el sábado y solamente un partido el domingo, ¿no? Que juega Pumas. Pumas. Debido a América, que le tocaría. Yo creo que es el partido más flojo de la jornada, ¿eh? Yo la verdad lo siento, el partido más flojo de la jornada. Ninguno de los dos se encuentra. Por ahí, algunos cambios para poder ver al Querétaro que esperamos ya o que realmente se tiene pensado, los jaguagallos. Los jaguayos. Los jaguayos. Los jaguayos. Y lo demás de la jornada me suena interesante. Desde hoy, el Monarcas contra Toluca, bastante interesante ver a Cardoso como para. Ese partido. Ese partido. Y a lo mejor un sin Talavera. Y el Pájaro Benítez. Y el Pájaro Benítez que está mencionado. Es lo que te quería comentar. Claro, el Toluca, por ejemplo, sí tienen, en Toluca tienen mucha expectación de lo que puede hacer su equipo este torneo. Están confiando a ciegas en lo que puede hacer José Saturnino o Cardoso. Prácticamente lo tienen ahí como un mesías del equipo. Pero no basta. No basta únicamente con eso. Hay que ver cómo le va a Cardoso. Sobre todo que defina su parado. Porque en pretemporada, que lo estuvimos siguiendo muy de cerca el cuadro Escarlata, probó diferentes alineaciones, probó diferentes hombres en la delantera. No es lo mismo, con todo respeto, ganarle a equipos que en pretemporada se enfrentaron que ahorita la derrota con Pachuca. Y hoy tienen un interesante sinodal contra el cuadro de Monarcas. Que además, no es de que debutara bien en el torneo. Viene jugando muy bien. Viene jugando bastante bien. Mancilla y los de tres goles. Mancilla y el delantera. Y la dupla impresionante. Qué bárbaro. Muy buen partido ese. Y después también el Santos Cruz Azul. Después el Santos Cruz Azul. Santos en el debut. Lo más interesante de esta jornada. Santos lo vimos ahora que hicieron el partido en la Copa MX contra Zacatepec. Exactamente. Zacatepec. 1892. 2100. Así se llama. Pero es el Zacatepec. Orgulloso Zacatepec. Los cañeros. Sí. Pero el Santos jugó casi con su cuadro titular. A excepción, obviamente, de los lesionados y los que tiene... Por falta de un partido que tiene fuera. Pero jugó con su cuadro titular pensando exactamente que no quería debutar mal en la liga. Que no jugó el partido con Chivas. Tenía que llegar con ritmo. Exactamente. Y entonces... Y mostraron cosas muy interesantes. Bastante interesantes. Bastante interesantes. Sí. Pero la verdad también el Cruz Azul mostró un bajo nivel, aunque salieron victoriosos de la primera jornada. La verdad es que el partido estuvo aburrido. Y pues creo que a Cruz Azul le hace falta muchísimo. Si se quiere enfrentar a este Santos que vimos contra el Zacatepec. Eso es a lo que voy. Que hoy realmente Cruz Azul nos va a demostrar qué tiene para este torneo contra un Santos que viene jugando bien. Y lo que hablamos de Cruz Azul ahora, pues el tema con Teófilo. Bueno, Teófilo. Bueno, rapidísimo. Rapidísimo. No podemos extendernos más en el tema de Teófilo. Querías comentar algo de Teófilo en cuanto a lo del 50% con River, ¿no? 50% con River, pero todavía hasta ayer no estaba cerrado la negociación con el Teófilo. Entonces a lo mejor se se echa para atrás. Que obviamente el piojo, el técnico, lo quiere jalar. Pero no creo que se haga la negociación. Y si se llega a hacer la negociación para Cruz Azul, muy buena negociación. Ya que se vaya. Que le deje ganancia y que se vaya. Si lo regresan, no creo que jueguen en el primer equipo. Teófilo está entrenando parte. Sí, se quedó aparte. Se va a quedar sin jugar. Me parece una falta de respeto. De repente, muchos medios y muchos aficionados emocionarse de tal manera con Teófilo de que se vaya. Es un jugador. Dio algunas cosas, tal vez no todo. Pero bueno. Sí, bueno. Hay que respetar. Pero también fue una falta de respeto la manera en la que él se vio. También él se vio muy mal. Yo no me acuerdo. O sea, yo de Teófilo no me voy a acordar con una jugada que haya hecho, con un gol espectacular. Yo sí recordaría a Teófilo con una jugada y es el gol que dejó ir en la final que lo diera a un título. Esa es la jugada que le recuerdo yo a Teófilo Gutiérrez. Pero no una a favor. Exacto. Y eso habla de que no tuvo muchas cosas que aportar del equipo. Teófilo fue un jugador de paso. Así es. Como los muchos que hay en esa ley. Así es. Y como él le dio importancia a la Liga MX, nosotros le damos importancia también. ¿Cuáles son los partidos del sábado, Tigüina? Los partidos del sábado son Monterrey contra Puebla. Bastante interesante. Monterrey, ¿no? A ver si. También. Que despierten. Bucetich la puente. Bucetich la puente. Sí, que también que en Pavón dio mucho que dejó mucho que desear en este partido pasado. Tenemos también Pachuca Tigres. Tigres que se vio bien en Copa MX con algunos chavos. Bastante chavos. Repleto de chavos. Repleto de chavos. Ahí sí, la cumple el Tuca diciendo que voy a jugar con puro chavo y puro chavo. Puro chavo. Pero se vio bien, ¿no? Pero vimos además gente conocida. Perdió, perdió, no ha partido, pero no está nada mal. Que no tiene actividad en Tigres, pero es gente conocida. ¿Y cuando quién se enfrenta a Tigres, entonces? Pachuca contra Pachuca. Pachuca que está demostrando cosas interesantes, ¿no? Aunque tiene que volver a tomar su nivel. Jornados y habrá que ver qué pasa. ¿Qué más? Nada más con Pachuca, Cabenagi está mostrando buenas cosas. Este joven que se me va ahorita, que dio el pase para el gol de Otoniel Arce, el partido contra Toluca. Jürgen Damm, si mal no recuerdo. Jürgen Damm. Que estaban estudiantes y que lo rescata Pachuca y que ya se ha hablado mucho de que lo querían en la selección, en las selecciones juveniles y no se ha dado. Bueno, tuvo muy buena pretemporada y un buen partido contra Toluca. Entonces, vamos a ver cómo se comportan en el resuelto. Tenemos también Atlante Veracruz, el sábado. No, que lo veamos. No, que no, claro que sí. No, no, para nada. El partidazo de Veracruz contra Ángel Reina. Contra... La semana pasada ustedes me dijeron de costura Ángel Reina y Ángel Reina estuvo, ¿eh? No, lo que te dijimos que no es de que el Veracruz iba a ser campeón del fútbol mexicano. Tenemos también Chiapas, Chiapas Jaguar, no, Chiapas. Contra Chivas también. Partidazo. Debuto de Chivas en esta liga. No creo que juegue el mismo equipo que estuvo en Copa MX. No, creo que juegue el mismo equipo de Copa MX. Yo creo que van a incorporar de entrada, de entrada ya Rafa Márquez. Que ojalá que retome su nivel porque ese bachezote de la selección viene completamente permeado de toda esa... Desmotivado. Inseguridad, miedos y todo. ¿Dení que se puede jugar? No, el jugador no lo transmite. Quisiera hacer un comparativo ahorita que dice Emanuel con lo de Rafa Márquez Lugo. Cuando pasó aquel descalabro también en el Preolímpico con Hugo Sánchez, la delantera entre otros hombres, Landín y Santiago Fernández. Voy a hacer el comparativo entre Santiago Fernández y Rafa Márquez Lugo. En ese entonces Santiago Fernández jugaba en el Toluca. Yo recuerdo que para entonces el técnico de Toluca era José Néstor Pekerman, un hombre por demás conocedor con los jóvenes. Al momento en que Santiago Fernández regresa con esa moral por los suelos, era muy interesante ver qué le decía Pekerman para levantarlo. Ahora no es que llegue igual Rafa Márquez Lugo, pero no atraviesa tampoco un buen momento anímico ni futbolístico. A ver cómo levanta en Chivas también. Habrá que ver. Tiene una muy buena estrategia como Benjamin. Entonces tenemos también Atlas León y el domingo. Voseli que estuvo muy bien. Voseli que estuvo muy bien. Voseli que dio un juegazo. Y el partidazo que lamentablemente vamos a ver hasta el 2 de octubre, América Xolos. Un 1 de octubre ya cambió. Un 1 de octubre. El 1 de octubre. Perdón, el 1 de octubre. Hay jornada doble. ¿Doble? Exactamente. 30 y 31 de este mes se juega el martes. Son tres partidos. Cruz Azul contra Jaguares. Buen partido. Tijuana contra Pachuca. Y Atlante contra Atlas. Lo único que hay que ver al Atlante es ir a ver la playa, pero bueno. El 31 son los demás partidos. Guadalajara contra Veracruz, que se me hace interesante. Querétaro-Montorrey, que yo le voy completamente al Querétaro. Puebla contra Santos, partidazo también. Toluca-Pumas. Toluca yo siento que va a correr a los Pumas. Muy buen juego. Tigres-Monarcas. Y León contra América. Debuto el campeón. Bueno. ¿Qué tal? Ay, Dios mío. Hasta que estamos de acuerdo en Alamérica. El debut contra América en el Estadio de León y los Esmeraldas, yo creo que le van a pintar. Esmeraldas. Se crema la playera de Alamérica. Yo creo que también. Esmeraldas. Pero bueno, un comentario rapidísimo. Presentaron la playera de León. A la gente no le gustó. No le gustó. Bastante mal. Estaba llena de patrocinio. Sí. Bueno, igual que la de Pachuca. ¿No? Señor Pimentel, muchísimas gracias. Un gusto. Nos vemos aquí la próxima semana. Nos esperemos. Recordar el próximo viernes con su columna. Y estamos ahí comentando todos los partidos de media semana. Así es. Señor Iván Figueroa, muchas gracias. Y lo del libro, le damos seguimiento para ver quién se ha ganado. Vamos a practicar los libros y nos ponemos en contacto con ustedes. Y en redes sociales vamos a hacer algunas dinámicas. Estén pendientes. Señor Martín García. Gracias, compañeros, amigos gambeteros que nos siguen. Queremos comentarles rápidamente que estamos estrenando una sección en la página que se llama Tribuna Gambetero. Todo aquel aficionado, cualquier persona que esté en el estadio, que esté en algún evento deportivo y que quiera mandarnos una colaboración, puede hacernosla llegar vía mail a contacto arroba gambetero punto com y vamos a publicarla en esta sección en la página Tribuna Gambetero. A partir de la próxima semana, compártanos sus fotografías, sus reseñas, cualquier crónica que nos quiera mandar para la página. Vamos a darle este espacio. Muy bien, Jimena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, gambeteros. Y pues este fin de semana esperamos tener una semana llena de buenos juegos, emocionantes y vamos a ver qué tal bozo, porque qué barbaridad de jugador, está renaciendo y pues vamos a ponerle mucha atención al Atlas. Y sobre todo estrenando sección contigo en esto que es la gambeta en corto. Y que no se pierdan la patada inicial también. Por supuesto, vamos a darle pronto las noticias acerca de la patada inicial de la LIMEFE. Saludos a toda la gente de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil. Mi nombre es Luis Palma. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gambeteo TV a través de imefi.com. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Bye!